eran 1750 en vez de 2500 cristales y nos daban al personaje en 6 estrellas y después nos daban 1250 por 1250 cristales nos daban 160 biometrías del personaje ahora en vez de 1250 serán 875 han sacado ahora su uniforme y ¿qué ocurre? ocurre que el uniforme como no tengas vales y tengas que subirlo con biometrías de este personaje te tienes que comprar como mínimo 7 paquetes 7 paquetes a 875 cristales cada uno pues te sale a una media de unos 6200 y pico cristales para poder ponerle el uniforme en mítico con lo cual es una auténtica locura ¿de acuerdo? y más teniendo en cuenta que es un personaje que sinceramente sin pena ni gloria ya cuando salió de verdad que este personaje no tiene nada remarcable de verdad que os lo digo yo lo tengo desde que salió lo tengo en nivel 70 lo tengo con un CTP de energía aquí tenéis los detalles del personaje lo único que tiene a full es el daño crítico y la recarga así que es verdad que le faltan muchas cosas por subir pero sinceramente lo tengo en el puesto 879 mundial sinceramente es un personaje que bueno no está mal lo tengo aquí con la equipación al 22 la primera pero realmente le falta mucho sinceramente aquí tenemos el aumento de efecto todas sus normas en un 30% esto no ha cambiado para nada seguimos con lo mismo aquí si veis lo que tiene aturdimiento inflige 20% daño de frío esta tiene paralización esta tiene super armadura toda defensa es un 15% inflige 25% de año de sangrado cada un segundo el amino elasticidad esto no nos va a servir para el jefe mundial tenemos aquí aumento de los ataques un 25% que es lo único remarcable que tiene porque si os dais cuenta no tiene ningún no tiene ninguna reducción de defensas ni tampoco tiene reducción al frío que eso es otra cosa que yo sí que hubiera puesto al personaje reducción al frío ya que no le pone reducción de defensas pues al menos reducción al frío pero pero tampoco lo han hecho y ahora llega el uniforme y vamos a ver la lista de uniformes y aquí tenemos el uniforme y tenemos el efecto uniforme al usar la habilidad paralización aumenta el daño crítico en un 45 y 35% de aumento en todos los ataques durante 7 segundos de acuerdo vamos a ver las habilidades que les han puesto ahora al personaje aquí tenemos lo mismo exactamente lo mismo 25% de año de frío cada un segundo paralización inflige un 35% de año de frío cada un segundo el otro si no me equivoco era un 25% superarmadurata defensa 15% convoca una ilusión con el 80% de las características del invocador que esto sí que no lo teníamos antes tiene un inmune a romper o sea perdón un inmune a todo el daño durante 3 segundos tenemos la 4 que aumenta todos los ataques defensas un 25% exactamente lo mismo que teníamos con la anterioridad y la número 5 que tiene aturdimiento paralización y un invencible inflige 40% de año de frío cada un segundo el aturdimiento y paralización sin el inmune a romper guardia pues no nos sirve para jefes le han colocado un uniforme que realmente tampoco es que hayan hecho una gran virguería porque realmente el personaje sinceramente sin la reducción de defensas y sin la reducción al daño de frío contra jefes mundiales no va a servir para un carajo sinceramente va a tener el mismo efecto que teníamos sin uniforme evidentemente con uniforme pues si lo llevamos a mítico que en este caso no lo tengo en heroico porque tenía un vale de heroico y es lo que le he colocado y es como se va a quedar porque no pienso gastar ni un cristal en subirle el uniforme mítico cuando es un personaje que realmente tampoco es que sea un meta sinceramente con lo cual bueno lo veo mucho gasto de materiales para subir a un personaje que realmente le han puesto un a ver cómo lo diría yo para que lo entienda todo el mundo y no sea muy muy digamos que no sea no me salga mucho del guión una puta mierda así hablando mal y pronto una mierda un mojón de uniforme mejor al personaje por supuesto pero tú te crees que merece la pena el gasto de tener que subir a un uniforme ya sólo con bios de gastar seis mil y pico cristales para conseguir todas esas biometrías del personaje realmente merece la pena pues no merece la pena si tienes vales aún te puedo decir pues mira pues tira de vales pero que realmente el personaje sinceramente a mí siempre me ha dejado mucho que desear a eisman sinceramente y vuelvo a repetir que lo tengo con un ctp de energía pero que a mí siempre me ha dejado que desear el personaje vamos a probarlo primero sin el uniforme de acuerdo vamos a probarlo sin el uniforme y vamos a hacer una fase 30 sin streakers lo vamos a llevar este de curación de fauces de acuerdo ya sabemos que tiene el daño de frío es se le hace más daño con los daño elemental a este personaje con lo cual está el ser de frío pues vamos a utilizarlo aquí de acuerdo vamos a ver aquí tenemos al personaje vamos a dar a 4 la 5 y le damos a la 3 ya hemos llegado al ataque poderoso bueno vamos a ver aquí aquí el problema con fauces es que tiene sus habilidades que tienen mucho como sea mucho y frame con lo cual es más complicado a la hora de poder acertarle bueno ya hemos llegado a la primera fase a la vida número 8 3 minutos 54 segundos ya estamos a mitad de la fase vida número 8 ya habéis visto bueno es una fase 30 tampoco no es que sea muy sorprendente es una fase 30 es algo mediocre la fase con lo cual bueno ya os digo que era un personaje que en temas de daño bueno dejaba algo que desea sinceramente además tenía muy 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 poco aguante de acuerdo vamos a ver ahora con el nuevo uniforme vamos a ver ahora con el nuevo uniforme que tal trabaja el personaje vamos a ponerle aquí el uniforme aquí lo tenemos vamos a colocarle el uniforme ice man y vamos a ver ahora la diferencia de tiempo de acuerdo evidentemente vuelvo a repetir que va a hacer mucho más daño porque ya de base ya le pones el uniforme ya tiene un 15 por ciento más de ataque y de defensa con lo cual evidentemente siempre va a ser mejor que si no llevará uniforme la cuestión está merece la pena el gasto o no pues vamos a comprobarlo ahora mismo de acuerdo vamos a ver le damos aquí cambiamos al personaje le damos a la 4 a la 5 corro salto y brinco vamos a darle y aquí ya me he pasado de listo la 3 en teoría es 3 cortar 4 y 5 de acuerdo pero para que se activa el pro con lo cuanto antes pues por eso lo había hecho así mierda para mí que me he quedado aquí en la embavia y aquí lo importante es que la 3 esté activa de acuerdo que salen dos clones porque es como dadle de acuerdo este personaje es como dadle si os acordáis cuando se le daba la 3 de dadle salía un círculo alrededor que además de ser curativo existe permanecías dentro del círculo además de curarte aumentaban tus ataques pues con la 3 de este personaje pasa exactamente lo mismo si activas la 3 la habilidad 5 la habilidad 4 y si no me equivoco la habilidad número 2 hace más daño que si no se activa primero la 3 de acuerdo vamos a seguir con esto no sé aún me van a matar quita esto de aquí en medio hombre que es que no veo un pimiento qué mal bueno 4 minutos 9 segundos o sea hemos tenido una ganancia de tiempo tampoco es que haya sido la panacea que diga qué cambiazo sinceramente no le veo tampoco es un cambio muy brutal que digamos sinceramente fuera de cámaras me parece que he hecho 15 segundos de diferencia con lo cual sinceramente me ha dejado a deber pero era algo que estaba cantado aparte yo ya lo había ya lo había hablado con con el resto de mis compañeros youtubers que estamos en el grupo ya lo habíamos hablado que iba a ser un mojón porque viendo las estadísticas de kamala khan por ejemplo y las estadísticas de ice man cantaba como las almejas que asma ice man va iba a ser una chusta y kamala khan iba a ser un pepinazo si a ice man lo hubieran colocado alguna reducción de defensas con ignora inmunidad o simplemente reducción al daño de frío con ignora inmunidad hubiera sido el cambio brutal brutal pero net mable ha decidido dejarlo igual de mojón que estaba antes y no cambiarle nada ni ponerle ninguna habilidad excepcional le han puesto exactamente prácticamente casi lo mismo de acuerdo vamos a probar aquí en tierra de sombras vamos a ver vamos a probar aquí al personaje sin el uniforme de acuerdo vamos a probar el personaje sin el uniforme aquí en tierra de sombras en un piso 81 vamos a ver detonación detonación aquí tenemos detonación pues vamos a ver qué tal funciona el personaje vamos a verlo aquí y vamos a ver de lo que es capaz evidentemente se pasa tranquilamente un piso 81 vamos a darle aquí con todo ahora vamos aquí vamos a ver el personaje sin el mismo tipo 2 vamos a ver un personaje sin el tipo 2 vamos a ver el personaje sin el tipo 2 bueno aquí tenemos aquí un minuto 40 segundos evidentemente nos pasamos la pantalla tampoco vamos a ir muy sobrados normalmente tardaría aquí pues nos sobraría unos 15 segundos así para terminar la fase entre 10 y 15 segundos para pasarnos la de acuerdo esto es lo que ha tardado en matar a los dos compañeros anteriores un minuto 40 segundos de acuerdo esto es aysman sin uniforme en un piso 81 si veis la diferencia con camaracan vamos camaracan es una bestia en comparación a este personaje ahora vamos a colocarle vamos a colocarle el uniforme y vamos a ver si hay un cambio brutal o no de acuerdo ya hemos visto que en jefe mundial sí que ha habido un cambio de ya os digo que entre unos 15 segundos o así vamos a ver ahora con el uniforme aquí en tierra de sombras de acuerdo vamos a ver aquí tenemos al personaje aquí con el prog no estoy aceptando una mierda un minuto 40 es lo que habíamos tardado antes y aquí hemos tardado pues dos minutos y dos minutos 15 evidentemente vuelvo a repetir la mejora es sustancial se nota mucho más la mejora por ejemplo en tierra de sombras que por ejemplo en jefe mundial porque se nota más porque en jefe mundial si no tienes un puñetero ignora inmunidad o una reducción de defensas pues no vas a notar una mierda en jefe mundial sinceramente no lo vas a notar el cambio porque le falta eso un inmune un ignora inmunidad con reducción de defensas o con reducción al daño de frío esa es la única manera de que se notara un cambio brutal o excepcional en tema de jefe mundial por eso os digo que el cambio no ha sido muy brutal por ejemplo en jefe mundial por ese motivo evidentemente ha habido un cambio porque tenemos un 23% de aumento en el ataque y 23% de aumento en la defensa de defensa de defensa de acuerdo con lo cual nos confiere unas estadísticas superiores a cuando no tiene el uniforme por lo tanto evidentemente y por cojones va a tener que hacer más daño pero que ocurre por ejemplo en tierra de sombras como no está esa restricción que tienen los jefes mundiales que contra las mermas y contra todo de acuerdo aquí en tierra de sombras se va a notar mucho más el cambio de acuerdo aquí sí que se nota realmente la diferencia entre llevar el uniforme y no aquí el 23% de aumento en el ataque sí que se va a notar de acuerdo de hecho ha pasado de un minuto 40 a un a dos minutos 15 segundos con lo cual estamos hablando que hay una diferencia de 35 segundos de diferencia de acuerdo aquí sí que se nota pero vuelvo a repetiros que para jefe mundial pues no entonces mi opinión mi opinión al respecto sobre el uniforme pues depende de para qué queráis el personaje evidentemente si queréis un personaje para tema de jefes mundiales y que haga un daño así brutal sinceramente el personaje pues no sinceramente no bueno que lo queréis que lo queréis para tierra de sombras o porque lo queréis para conquista pues entonces el uniforme bueno pues no está de más tener al personaje con este uniforme si os sobran los cristales vuelvo a repetir si os sobran los cristales bueno pues haces una inversión de 1050 que tampoco es mucho gasto de cristal y el personaje pues os mejora bastante si por ejemplo si por ejemplo no tenéis el personaje y decís es que no lo tengo me gasto los 2500 en conseguirlo no perdón 2500 no que lo han rebajado 1750 compro el personaje por 1750 y le meto un uniforme y lo cheto ni de coña guardaros los cristales para misiones épicas sinceramente el que quiera conseguir a fénix el que quiera conseguir a beta ray etc 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 guardaros esos cristales sinceramente porque eh no es un personaje meta ni siquiera se le acerca de acuerdo con lo cual creo creo yo que no merece la pena el gasto de comprar el personaje además si queréis llevar el uniforme mítico eh por narices vais a tener que utilizar vales porque como os pongáis a comprar los paquetes de 875 cristales vais a tener que comprar 7 7 paquetes esos son más de 6000 cristales es vamos para mí es inviable el gasto de 6000 y pico cristales para ponerle el uniforme a este tío en mítico sinceramente no me merece la pena sinceramente cuando lo compré la primera vez por 2500 cristales ya me dejó ya me dejó a deber de hecho para lo único que lo utilizo es para un piso de tierra de sombras ahora con el uniforme ha mejorado en daño ha mejorado en resistencia pero vuelvo a repetir sigue siendo un personaje para tierra de sombras o para conquista no hace un daño brutal aquello que digas que daño hace no no es un personaje así así que sinceramente chicos si tuvierais yo que sé tengo logo tengo 1050 cristales ¿en quién lo gasto? si tenéis que escoger la opción entre Kamala Khan y Iceman vamos ya os digo yo que vayáis a por Kamala Khan de cabeza Iceman sigue dejándome a deber de verdad eh sigue dejándome a deber que yo no digo que sea un personaje malo porque tenemos personajes que son peores aún pero realmente es demasiado costoso para lo que realmente luego obtienes sinceramente aquí Ned Mable eh ha pegado una patinada y yo no sé para qué narices le ha metido un uniforme a este personaje si no le pone ni ignora inmunidad ni reducción de defensas ni reducción al daño de frío o sea le ha metido unas estadísticas base muy paquetes muy paquetes muy básicas sinceramente para llevar un uniforme para llevar un uniforme este personaje me lo sacas así sin uniforme y te digo bueno vale luego le pones un uniforme pepino como a Kamala y dices coño ahora sí pero que me pongas el uniforme y prácticamente es lo mismo que tenía antes nada más que le ha subido un poco los porcentajes del daño de frío eh no sé yo sinceramente estoy bastante descontento con el personaje eh con el uniforme perdón pero tampoco ha sido una sorpresa ni aquello que digas hostia tío me esperaba más no no yo no esperaba nada sinceramente ya lo he dicho desde un principio no esperaba nada por eso no me sorprende el resultado que tiene una mejora por supuesto que merece la pena el gasto un un carajo no no merece la pena el gasto de cristales de hecho esta mañana me estaba preguntando Marcelo en otro grupo de Marvel Future Fight que cuánto sería y ya sacando cálculos eh ya hasta el chaval lo vio que vamos no salía rentable el meterle el uniforme a este personaje y llevarlo a mítico es que no sale rentable bueno chicos hasta aquí hemos llegado con la revisión de un nuevo uniforme del hombre de hielo eh yo sé que habrá algunos que son fans de Iceman eh mis más sinceras condolencias sinceramente es como me pasa a mi con Wolverine que le han sacado seis uniformes y son seis mierdas que le han sacado no hay ni una que le puedas poner eh reducción de defensas con ignora inmunidad pues lo mismo ha pasado con Iceman de acuerdo así que esto es lo que hay eh vuelvo a repetir si vais sobrados adelante si no vais sobrados es un traje que os lo podéis ahorrar perfectamente pues nada chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado que os haya parecido interesante la review y cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacerme ya sabéis me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!